... Primero que nada agradecerles por haber venido La verdad que, bueno, contento Esto es un paso más para lo que es el club Para el futsal acá, que es un proyecto Que hemos traído desde julio Que estamos, así que nada Contento, felices Fue un trabajo que, bueno, con la cuarentena Se complicó todo porque esto ya venía De febrero y nada Se atrasó todo, pero bueno, por suerte Pudo salir todo bien Y acá estábamos presentando lo que es la indumentaria De, bueno, tanto como de hockey Como de futsal, hemos presentado todo en conjunto Así que, esperando que Que se larguen los torneos Obviamente, que es por lo que todos apuntamos La verdad que los chicos de GP Se portaron muy bien con nosotros Nos hicieron una camiseta Muy linda La verdad que rompió las expectativas Que nosotros estábamos esperando Y nada, ansioso para Forussal Los chicos de la escuelita son los más Más ansiosos que están Están desesperados por jugar Pero bueno, esto con el tema del COVID Y todo, nos vamos a la espera La idea también es crecer como club Y esto es un paso muy grande Porque con esto nos vamos a identificar Frente a los demás clubes Y a los demás profes Y a la vista de todos Entonces, quizá esto Nos ayude a crecer más como club Que la gente vea Que el trabajo que nosotros hacemos detrás Y el trabajo que en general tiene Lo que es Cristian Como vicepresidente Marcela Los profes que estamos a cargo Y demás Así que, bueno Es un paso grande que hemos dado Bueno, entrenamos todos los días Diferentes categorías Diferentes turnos Por el tema de los grupos Por el tema de todos los protocolos Se complica obviamente Porque al dividir los grupos Por protocolo y por demás Algunos chicos no vienen Por el tema de cuidarse Pero bueno La verdad que Desde julio que estamos acá Hemos entrenado tanto en la casa Con videos Con rutinas que hemos mandado Cuando habilitaron los gimnasios Fuimos a gimnasios Y bueno, hemos hecho todo lo posible Para que los chicos Sigan entusiasmados Y bueno, ahora que Supuestamente Se puede llegar a la gara del torneo Supuestamente no Con la camiseta nueva Olvídate Sabés cómo están los chicos Que desesperados Vienen con más ganas de entrenar Así que Nada, hemos sumado muchas categorías Y eso es lo bueno también Tenemos femenino Tres primeras Divisiones inferiores Tenemos toda Iniciación Así que bueno Estamos creciendo mucho Y bueno Contento Con el grupo de prof Y bueno Tres primeras Tres primeras Tres primeras